Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Ya listos para la receta del día de hoy sábado Una receta muy rica ¿Quién anda por ahí para empezar? ¿Quién se conecta ya para empezar con la receta? Que es una receta un poco tardada ¿Quién se conecta? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién vive? ¿Listos? ¿Listos? Vamos a empezar con la receta del típico frito Digo del típico frito, del típico pollo frito Americano que a todos, a todos nos encanta ¿Quién anda por ahí? Para ya empezar ¿Quién anda, quién anda, quién anda, quién anda, quién anda? Si no me va a pasar lo de el... El, el, el... Miércoles, que no me daba cuenta quién estaba conectado Pero bueno Entonces vamos a empezar con la receta Si es la receta un poco tardada Espero que se vayan conectando Y vayamos viendo los comentarios por ahí No sé, no los veo Este, si no hay comentarios, pues ni modo Y si los hay y no los puedo contestar Perdón, perdón, chicos, ¿por qué? No puedo contestar los comentarios No, no me aparecen Este, no crean que sea mal No es, no es, no es, no es grosería Sino que no me aparecen los comentarios No sé por qué, pero este... Vamos a empezar con la receta Igual, igual sé que andan por ahí viéndome Bueno, lo primerito que vamos a hacer Es empezar a preparar el pollo Yo les dije que podía, que... Yo les aconsejaba o les recomendaba Que compraran fajitas de pollo Porque son las que se cosen Que estamos seguros que se cosen Pueden comprar piezas grandes Si las pueden comprar Pero hay que tener cuidado A la hora de que las vamos a freír Para que se cosan bien por dentro Entonces hay que tener cuidado con eso Pero yo les recomiendo mejor Las fajitas de pollo Es más, pueden, con esta misma receta Que yo les voy a dar De lo que es nada más el pollo Pueden comprar medallones de pollo Y hacer lo mismo Y hacerse unas hamburguesas Súper crujientes Súper, súper crujientes Son muy ricas Bueno, lo primerito que vamos a hacer Es con el pollo Vamos a empezar justamente a preparar el pollo Porque es lo que nos va a llevar Un poco más de tiempo Ya saben que es proteína Entonces toda proteína Tiene que estar en congelación Bueno, no en congelación En refrigeración Hasta la hora de preparar Entonces voy por el pollo Para empezar nuestra preparación Que la del pollo frito Yo aquí ya lo tengo Tengo el pollo en congelación Lo que voy a hacer Va a ser Va a ser Hola Claudia ¿Cómo estás? Espero que No sé si estás comentando No sé nada No veo Pero bueno Vamos a seguirle chicos Aquí está el pollo Lo primerito que voy a hacer Va a ser Agregar El huevo Ya saben que hay que cascar uno por uno Para ver si está bueno Ese está bueno Vamos a cascar dos huevos También está muy bien ese huevo No tiene ninguna mancha de sangre Ni nada por el estilo Tengo el huevo Lo voy a batir Ya que está batido Voy a agregar la leche Yo creo que no sea más que suficiente Ahí está Bato, bato, bato Hasta que esté bien, bien Integrado Voy a sazonar con sal y pimienta Con ese es suficiente Y voy a agregar el pollo aquí Ahí está Se hace el pollo Marriéndose Y esto se va Al refri Es lo que sigo con lo demás Lo tengo en el refri Ahora lo que voy a hacer Voy a preparar las hojuelas de maíz Aquí está Es el cereal que yo les pedí O que les recomendé Vamos a poner unas hojuelas de maíz En el procesador Si no tienen el procesador No se preocupen Pueden hacerlo en una bolsa Y así Nos vamos a ver Vamos a pulverizar Vuelvo a agregar Otro poco De poco en poco Para que su procesador No se les eche a perder Para que tengan la vida útil Más larga Ahí está Agrego la última parte No lo quiero tan pulverizado No lo quiero tan pulverizado Yo creo que así está muy bien Lo vuelvo a regresar aquí Les voy a enseñar como queda Así ya no lo voy a usar Lo pongo a un lado Así queda Vean No está tan pulverizado ¿Tienen alguna duda? Yo lo que tengo aquí Cociéndose También Les enseño Son las papas Las papas Ya saben Que están partidas Voy a desconectarme tantito Y ahorita me vuelvo a conectar Chicos No se preocupen